... Retornando con esta casa no es hotel en un programa sumamente importante, la noticia de la semana, la medida del aguinaldo doble. Con nosotros el ministro Luis Arce Catacora. Ministro, usted es uno de los hombres definitivamente más fuertes del gobierno y lo hemos visto en este último año hacer muy pocas declaraciones en televisión. De hecho lo hemos invitado nosotros más de una vez a esta casa no es hotel y le ha cruzado con viajes y cuestiones así. Pero hoy lo hemos visto toda esta semana en muchos medios de comunicación explicando esta medida. La pregunta es si es una medida problemática, ¿por qué hay que explicarla tanto si como en su introducción decía que es una medida sumamente beneficiosa de hecho? Bueno, primero aclarar que no es la primera vez que estamos en los medios de comunicación. Hemos estado aquí en ATV en varios programas, no necesariamente este. El horario del programa es un poquito dificultoso para mí. Por eso es que es difícil hacer coincidir las agendas. Pero no es la primera vez, no solamente en este medio, en varios medios de comunicación hemos estado asistiendo. Pero es cierto que el ministro de Economía es una persona que está bastante ocupada. Al final siempre todo llega al ministro de Economía. Es un tema de platita, es un tema de que hay que tomar una decisión con algunos recursos, en fin. Y eso absorbe bastante el tiempo y eso ha debido pasar en alguna otra oportunidad. Pero aquí me tienen para poder compartir con ustedes un tema que creo que es importante. No es la primera vez que salimos a explicar los temas que son nuestros. Hemos salido a explicar la ley de servicios financieros, cuando sacamos la ley, la ley de pensiones en su momento. Explicamos el presupuesto, en fin. Todas las medidas de política económica que son de competencia del ministerio de Economía siempre hemos salido a explicar a la opinión pública. Así que no va a ser extraño que estemos en los medios cuando hay medidas tan importantes como estas. Lo hicimos cuando fue el bono Juancito Pinto, la renta de dignidad, el bono Juan Azurduy, los incrementos salariales. En fin, todo lo que es competencia del ministerio siempre hemos salido a explicar a la población. Ministro, hay algunos sectores que no estuvieran contentos con la medida. Explíquenos un poco sobre la medida. Bueno, primero empezar diciendo que esta es una medida, un aguinaldo sui generis. No es el aguinaldo navideño habitualmente conocido en la población. Este es un aguinaldo que pretende reconocer el esfuerzo de los trabajadores activos que tiene la población, que están permitiendo, y déjame comentarte algunas cifras, porque en economía es difícil hablar sin cifras, Susana. Resulta que el año 2005 teníamos una producción equivalente a 9 mil millones de dólares. Una tortita de 9 mil millones de dólares. Y que producto de todas las políticas económicas y sociales que hemos ido plasmando en la práctica, en nuestro gobierno, hemos llegado a que en esta gestión ya sobrepasemos los 30 mil millones de dólares de producto interno, es decir, estamos hablando más de tres veces lo que producíamos hace siete años atrás en el país. Esto es muy importante, porque como la tortita está creciendo, nosotros queríamos retribuir, compensar el esfuerzo de quienes hacen posible el crecimiento de esta tortita, y ese es el trabajador, ese es el obrero, el que está ahí efectuando el día a día con su trabajo el engrandecimiento de esta producción. Y por eso es que tiene una particularidad. Este bono no se va a pagar todos los años, Susana. Solo y solo si se ha de pagar si el crecimiento de la economía del país sobrepasa el 4,5%. Si hay un crecimiento del 3% es insuficiente, no se paga el aguinaldo esfuerzo por Bolivia. Si es un crecimiento negativo, peor, por supuesto, no sé ni pensar en pagar eso. Pero si el crecimiento es por encima del 4,5%, un 5%, un 6%, o los mismos 4,5%, los trabajadores nos vamos a beneficiar, porque nos incluimos los de la administración pública, nos vamos a beneficiar de este segundo aguinaldo. Entonces, la particularidad de este beneficio es que, primero, que premia la producción. Si no hay más producción, no hay posibilidad del segundo aguinaldo. Primer elemento. Y segundo, se hace sobre base cierta. Es decir, el decreto establece que se ha de medir el crecimiento del Producto Interno Bruto. No como habitualmente escuchamos en los medios de comunicación de enero a diciembre, sino de septiembre a septiembre, 12 meses también, pero para que nosotros, en el mes de octubre de cada año, ya sepamos que va a haber o no va a haber el segundo aguinaldo, porque ya vamos a tener la estadística concreta de que efectivamente existe la posibilidad de que el crecimiento de la economía supere o sea igual al 4,5%. En tu caso contrario, no se lo va a pagar. Entonces, esta es una principal característica que tiene este aguinaldo esfuerzo por Bolivia. Manuel, ¿qué opinión te merece que la medida haya salido a estas alturas del año? Nos encontramos a finales de noviembre. Claro, es muy interesante y hay que agradecer al ministro que después de toda la maratónica semana venga al programa, porque yo creo que las cuestiones son importantes. La primera, me parece como sensato anticiparse a si se tiene un crecimiento menor al 4,5% dejar de pagarlo. Ahora, eso seguro que va a ser un problema para la siguiente administración, porque en la medida que se siga creciendo, me imagino que la ciudadanía o los trabajadores lo percibirán como un derecho adquirido y va a hacer falta una labor pedagógica muy importante en el momento que el crecimiento no cumpla ese umbral, ¿no? Eso va a ser un problema seguro para una administración futura, la que no crezca más del 4,5% porque como explica el ministro, esta no lo es ni la perspectiva del próximo año. Ahora, yo, digamos, todos hemos leído que una de las críticas o de las observaciones más generalizadas es el momento, ¿no? ¿Por qué a finales de noviembre, cuando, según algunos economistas o, bueno, las redes sociales o algunos datos más o menos de amigos microempresarios o empresarios medianos, generalmente apuntan, digamos, a que a finales de noviembre ya les costaría mucho hacer frente a un monto, digamos, o a un pago que no tenían agendado de manera anticipada? En el caso de los servidores públicos me queda claro porque el decreto también les permite reformular el presupuesto, pero tengo más dudas de, digamos, cuál es el caso del sector privado. Sobre eso, ministro, por favor, ¿a quién beneficia exactamente la medida y por qué se decreta esto a estas alturas del año? Bueno, es muy sencillo explicar el periodo, ¿verdad? Esto nos encarga el presidente de hacer un programa, un proyecto para que beneficiemos a la clase trabajadora. Esa es la instrucción que recibe el ministro de Economía hace más de un año y medio atrás. Es un tema que ha salido hoy porque se nos ocurrió poner algo en el papel. El ministro de Economía ha ido trabajando todo este tiempo y ha ido incorporando, por supuesto, en el presupuesto el posible beneficio que se podía dar. Había que hacer algunos estudios todavía, inclusive algunos sondeos y algunas encuestas preliminares de a dónde se dirigiría el gasto de estos recursos para tener absolutamente cerrado este beneficio, no solamente el ingreso, sino también el posible gasto y el posible, por lo tanto, impacto que pudiera tener en la economía nacional. En fin, una serie de elementos que se han ido trabajando todo este tiempo. Ahora, la respuesta a la pregunta de por qué ahora y no antes es muy sencilla. Había que estar seguros, completamente seguros, que teníamos un crecimiento económico como el que los indicadores anticipaban. Y desde el momento en que vemos los datos del Instituto Nacional de Estadística del Producto Interno Bruto, los indicadores de alerta temprana, el IGAE, en fin, otros elementos que por razones de compilación de datos no salen, pues, como los datos de la parte monetaria que tenemos al día o la parte fiscal que tenemos prácticamente al día, sino que demoran en procesarse y en sacarse, es que hemos visto que recién en el mes de octubre ya teníamos los datos prácticamente ciertos que hoy crecíamos, este año crecíamos por encima del 6,5%. Entonces, con esa seguridad de los datos observados por el Instituto Nacional de Estadística y todos los indicadores líderes y una serie de indicadores económicos que observamos en el Ministerio de Economía, es que tenemos la seguridad que este año vamos a crecer a esa tasa, lo anunciamos públicamente en ese momento, ¿verdad? Y inmediatamente se establecen los mecanismos para que este decreto sea aprobado. Entonces, Ministro, ¿y cómo, digamos, la microempresa podía prever, no? O sea, una situación así. Porque yo entiendo que, bueno, el decreto pueda hacer una modificación presupuestaria dentro de la administración pública. Pero, ¿qué pasa con aquellos sectores que no son la banca, tampoco son la administración pública, son microempresarios, pues, y que no han previsto un aguinaldo a trabajadores que en el caso de la microempresa no son demasiados? ¿Cómo...? Pero no, no solamente una afectación de la falta de previsión en los microempresarios, también en los grandes empresarios, también en las gobernaciones, en los municipios, en las universidades, porque no estaba previsto, no estaba aprobado. Es más, cuando nosotros enviamos las directrices de presupuesto para la gestión 2004, lo hacemos en el mes de agosto de este año, donde tampoco estaba definido el dato, como les digo, que hemos obtenido en el mes de octubre, por cuestiones de compilación, como les he explicado. Por lo tanto, era... Nadie tenía la bolita de cristal para poder decir que esto iba a ser efectivo esta gestión. Por lo tanto, no hay que echar la culpa ni al privado, ni al sector público de que haya habido la falta de previsión. Lo que debe quedar claro es que cuando ya se tiene un estudio previo donde se establece este aguinaldo, el segundo aguinaldo de esfuerzo por Bolivia, nosotros incorporamos ahí ya desde el mes de octubre todas las herramientas para que se vayan a llevar adelante, porque si no, ¿cuándo lo vamos a hacer? Si no lo llevamos adelante. Si lo hacíamos el próximo año, ¿qué hubiera pasado? Yo les pregunto, Susana, Manuel, ¿qué hubiera pensado la población? Lo que hoy los políticos de oposición en el Estado dicen, ah, este es un aguinaldo electoral, y claramente en un año electoral poner una medida de ese tipo, uno no tiene ningún argumento como para poder decir, no, esto es, como nosotros decimos ahora con mucha claridad, que este es parte del proceso de profundización de la distribución del ingreso, porque este modelo económico se basa en la generación de excedente en base a los recursos naturales, se distribuye, ¿no?, hacia la manufactura, hacia la construcción de la Bolivia industrializada, y hacia la resolución de los problemas sociales, pero sobre todo tiene el mecanismo redistributivo desde el 2006, con los medidas que hemos anunciado, bueno, Juancito Pinta, etc., ¿verdad? que esto, este aguinaldo, este segundo aguinaldo, forma parte del arsenal de instrumentos de distribución del ingreso que venimos implementando. Nadie nos hubiera creído, ¿verdad?, si lo lanzábamos el próximo año, que esta medida hubiese sido eminentemente económica, social, antes que política electoral. Ministro. Si me permites, una... Bueno, en realidad es más que todo una pregunta. Claro, en ningún caso arrancarle algo a la patronal es una cosa sencilla, ¿no? Me imagino que las quejas, no sé, cuando se regularon ocho horas de trabajo, cuando se reguló por primera vez un aguinaldo, siempre son las mismas. Ponen en peligro la estabilidad económica, la productividad se va a la basura. O sea, en ese sentido, digamos, no me parece que las observaciones de los empresarios, o por lo menos de la jerarquía empresarial, digan nada nuevo. Siempre se van a oponer a cualquier intento de redistribución, digamos, de los recursos. Pero yo le quería preguntar, porque usted ha dicho, digamos, en una entrevista en La Razón, que las utilidades de las empresas iban por más de 4 mil millones. Así es. Ahora ha citado el PIB, digamos, y estadísticas como Macro. ¿No contemplaron ustedes la posibilidad de que hayan mecanismos diferenciados de aplicación? Es decir, con toda la base de datos que tienen ustedes, digamos, ciertas empresas, con un umbral de utilidades, o cierto, digamos, estabilidad tal, esas sí pagan en segundo aguinaldo, y otras más precarias, más nuevas, que han, digamos, abierto este año, recurriendo a créditos, esas quedarían exentas. ¿Se ha establecido algún tipo de mecanismo diferenciado? Bueno, la estratificación y la diferenciación, o la clasificación, siempre conlleva una dificultad. Y la dificultad es que no necesariamente, ¿verdad?, se va a transparentar, se va a decir la verdad. Si decimos, por ejemplo, a las empresas que generan utilidades en un 10% o el tamaño de la empresa, ¿qué va a hacer el empresario por no pagar ese beneficio? ¿Va a tomar medidas para achicar el patrimonio, para no tener la ganancia adecuada? Pero a estas alturas... Como en este momento, como en este momento, ¿verdad?, sucede todavía, ya que estamos resolviendo eso con varias medidas que estamos adoptando, pero todavía existe, y lo decimos con claridad, la doble contabilidad de parte de las empresas privadas. Entonces, siempre existe, ¿verdad?, la forma de evadir las cosas. Entonces, evidentemente, sería muy interesante si es que hubiera la responsabilidad por parte del sector privado de transparentar adecuadamente, de dar una señal muy clara de lo que tienen. Así uno podría, con mucha más tranquilidad, hacerlo. Pero no hay esa... ¿no? El pequeño empresario empieza por evadir impuestos, empieza por evadir a servicios de impuestos a la doble nacional, ¿verdad? No cumple sus obligaciones con las AFPs muchas veces, ¿no ve? Entonces, hay esas dificultades que se tienen. Por eso es que era muy difícil poder sectorializar, poder distribuir, organizar, agrupar en determinados grupos, porque el criterio siempre, en primer lugar, va a ser cuestionado. ¿Por qué 4.000? ¿Por qué 4.001? ¿Por qué 3.900? Por ejemplo, digamos, no sé, el tope salarial, el tope salarial Estado, el que quien recibe un salario igual o mayor al del presidente ya no recibe este bono, ¿verdad? En el sector público, sí. En el sector público. Pero, claro, es decir, ¿cómo esta medida se resuelve con el tema de la... En el sector privado. Exacto. Ese es un tema muy complicado de hacerlo cuando uno le da al sector privado la posibilidad de que pueda utilizar una gambeta mejor que Messi, ¿verdad? Para poder evadir estas obligaciones, esta vez con los trabajadores. Entonces, lo hemos visto que evaden AFPs, evaden impuestos, al Estado siempre se le trata de burlar y lo que no queríamos era que el trabajador se sienta burlado. Porque de pronto si nos sacábamos la medida estratificando para unos y para otros no, ¿verdad? Todos iban a procurar estar en este... Los empresarios estoy hablando, iban a tratar de estar en este otro sector para no pagar. Y entonces, ahí el trabajador con justa razón podía decir, oye, pero yo participo en el crecimiento de la economía, yo aporto en el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y no se me está dando porque este empresario me está mostrando esta utilidad, este producto. Claro, no, no, yo lo entiendo y es un rasgo característico, digamos, sobre todo con la economía informal intentar, digamos, tomar el pelo con las cuentas. Pero yo, digamos, me preguntaba un poco lo que decía Susana, a estas alturas con las estadísticas que se tienen, porque, digamos, el que ya te ha engañado a lo largo del año no pagando CFS, no pagando tal, probablemente intente también engañarte ahora con el segundo aguinaldo. Y en la entrevista Esa es la razón, digamos, usted decía que ya estaban perfeccionando un mecanismo que para recurrir a un crédito antes tenías que mostrar tu boleta del CIN, que habías pagado impuestos. Entonces, a partir de ahí es que nacía mi cuestión, digamos, si hay, sin duda alguna, un porcentaje todavía menor de datos fiables que se tienen sobre empresas, yo por eso pensaba la oportunidad de solo, digamos, cargar sobre ellas. Entiendo bien lo que dice el porcentaje de, digamos, de los que pueden esquivártela son muy grandes y seguramente se perfeccionarían en los años. Pero, digamos, se ha contemplado la posibilidad de, sobre todo, yo te digo por dos casos particulares, amigos que han pedido un crédito en marzo, que tienen todo pagado, el CIN, no sé qué, y que ahora tienen ese desafío, digamos, Es decir, tengo que hacer frente al aguinaldo, tal, y ahí me quedaba yo un poco sin argumento, ¿sabes? Como el argumento macro yo lo entiendo muy bien, entiendo que las críticas de la patronal no importan demasiado porque van a ser así en cualquier lado, pero me quedaba un poco cojo a la hora de pensar por qué no se había contemplado esa franja. Una precisión ahí. Nosotros hemos adoptado ya ese mecanismo de que cualquier crédito que realice el sistema financiero tiene que estar basado en los cálculos de los estados financieros que se hayan presentado al servicio de impuestos nacionales, ¿verdad? Pero lo cierto también es que hay un periodo de adecuación hasta el mes de abril, todavía hasta el mes de abril del próximo año todavía hay cierta flexibilidad en este tema. A partir del mes de abril del próximo año ya no hay. Entonces, lamentablemente, ¿verdad? Por este factor de flexibilidad no podíamos inmediatamente tener la información para aplicar algo así. Recién en abril del próximo año. De abril del próximo año ya es inevitable. Hasta ahora es flexible. Gracias, ministro. Quédese usted con nosotros en esta casa, en nuestro hotel hablando con el ministro Luis Arte. Gracias. Gracias. Gracias.